algunas propuestas para el proyecto de resolución, entre esas reconocer la independencia de la Corte Constitucional como parte del Estado de Derecho y manifestar el respaldo a la comunidad educativa y a los educadores. Ahora interviene el asambleísta por Pichincha, Yesenia Guamaní. Gracias. Muy buenos días. Con un saludo afectuoso me dirijo a todos los queridos maestros y maestras del país. Todos los ecuatorianos tenemos en nuestras familias un tío, un hijo, una madre, un padre, algún familiar que ha sido docente, a quien hemos visto de cerca con su gran labor y dedicación y que también no ha sido reconocida de manera adecuada sus ingresos. El magisterio ecuatoriano por muchos años ha sido relegado por los gobiernos de turno y su lucha tesonera hoy en día se quiere ver reducida por acciones de inconstitucionalidad. Se pretende postergar sus derechos, los cuales los vamos a defender desde estos espacios. A los más de 200 mil docentes a nivel nacional, a esos maestros que no se les quiso recategorizar y que han salido con una jubilación de 817 dólares después de 30, 35 años de servicio como educadores. Solamente en los años 2020, 2021, son más de 12 mil educadores que aún están a la espera de ser recategorizados. Meses atrás, ya manifestamos nuestra preocupación respecto a la recategorización de los docentes, su mejora salarial y una digna jubilación para quienes nos enseñaron nuestras primeras letras. Por lo que es necesario que esta legislatura, esta renovación política, luche por los derechos de los menos favorecidos, de los relegados, de los vulnerados, por lo que debemos aprobar esta resolución propuesta por los maestros y maestras de nuestra patria. Apoyemos la referida ley y exhortemos a la Corte Constitucional a que se sume al pedido de todos los ecuatorianos que buscan mejorar la calidad de vida de los docentes y una jubilación digna. Por lo que este Parlamento está llamado a defender e interponer todas las acciones que le asista el ordenamiento jurídico vigente a través de la coordinación nacional jurídica a fin de que la Corte Constitucional revoque la medida cautelar de vigencia y deseche las acciones de inconstitucionalidad propuestas en contra de la ley que propende a proteger los derechos del Magisterio Ecuatoriano. Para finalizar mi intervención, mi solidaridad con los maestros y maestras del Ecuador. Aquí estaremos para luchar por ustedes, para que sus pedidos siempre cuenten con nuestro apoyo y para que sus anhelos sean cumplidos. Gracias, Presidenta. Gracias, Presidenta.